Gracias por la magnífica explicación. Usted habla de natalidad y habla de superrelativismo y el pasado 17 de marzo se acaba de aprobar la ley de identidad de género. ¿Qué tiene que hacer respecto? Pues que Europa en estos momentos está explorando otras formas de civilización. No son nuevas en la historia, pero está explorándolos. Yo creo que es una huida hacia adelante y que por ahí evidentemente no vamos a llegar a ninguna parte, pero sería un error pensar que este es un tema puramente español o puramente italiano. Sencillamente Europa trata de encontrar su camino a través de una determinada interpretación de los derechos humanos y por ahí avanza. Yo soy una persona bastante más tradicional y creo que no hay que descubrir el Mediterráneo, que la familia es lo que es, lo que ha sido siempre y lo que será en el futuro. Pero mientras tanto, para mí todo esto son pruebas de una Europa que no acaba de tener muy cara su propia identidad. Tomás. Yo voy a barrer un poco para casa, pero últimamente me caracterizo por la defensa del capitalismo. Y este foro de hecho se llama para el desarrollo, para el análisis del capitalismo y tal. Entonces, yo os hablo de la empresa. La empresa yo creo que todavía es un reducto donde la razón prima a la hora de hacer estrategias, a la hora de tomar decisiones. Y por tanto yo creo que es algo que puede ser un germen y la empresa no es más que la encarnación del capitalismo. Entonces, yo barro para casa diciendo que creo que el capitalismo para la libre empresa es una posible solución de Occidente y de Europa. No sé cómo. No, estoy totalmente de acuerdo. La empresa es el último reducto de la razón en esta Europa. Es donde cuando se reúne el consejo de dirección, el consejo de administración, fundamentalmente se colocan sobre la mesa análisis basados en la razón. Y se hacen estudios de estrategia que se fundamentan en la razón. Pueden estar equivocados o no, naturalmente. Pero el esfuerzo de racionalidad es enorme. Estamos viendo, por ejemplo, ahora como nuestros dos grandes bancos están dando el salto a la banca digital. Es un tema que da vértigo. Pero los dos, evidentemente, sin ninguna gana, porque estos metes son unos líos espantosos, son muy conscientes de que la vida es cambio, de que el mundo está cambiando y que su futuro como bancos de referencia mundial está en ese tema. Es un ejercicio de racionalidad y, por lo tanto, de valor. Eso no es lo que estamos viendo en otras partes de Europa. Últimamente hablo, siento mucho una anécdota que he vivido. Estaba hablando con uno de los headhunters de referencia en este país. Yo le preguntaba, vamos a ver, los españoles estamos ahora muy deprimidos por el estado de nuestros partidos políticos y por la clase política. Yo tengo la impresión de que la clase empresarial no tiene ese nivel tan mediocre. Y, sobre todo, tengo la impresión de que el hecho de que España sea referencia en escuelas de negocio en el mundo, se está notando, entre otras cosas, que nuestros gestores, lo que ahorita he dado a los gerentes, son de mucho nivel. Y me dijo, no tengo que parar, menos duda. En el mundo de la empresa no tenemos problema para captar gente. O sea, tenemos recursos humanos suficientes y de sobra para dotar a nuestras empresas de ese capital humano que lleva a la innovación, a la lucha por los mercados, etcétera, etcétera. La empresa es hoy, desde luego, un reducto de la razón. No así tanto la universidad y, desde luego, no otras cosas. La universidad está muy contaminada por las nuevas corrientes ideológicas. Y, por lo tanto, no siempre formamos a los alumnos de la manera más sensata posible. A veces somos parte del cáncer que hoy está dañando y, de qué manera, a la vieja Europa. Pero es verdad. Ahora, también es verdad que el marco impositivo en el que se mueve la empresa europea es tremendo. Yo, por mi formación, hemos pasado muchas temporadas en el Reino Unido. Y, durante 30 años, he visto cómo los jóvenes británicos, los jóvenes empresarios británicos, los jóvenes gestores británicos, optaban por irse. Siempre, o de entrada, la primera opción es el ámbito anglosajón. Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos. Y, en el momento, siempre es el mismo. Con esta fiscalidad no se puede hacer nada. Y, por lo tanto, como mucho, vendremos en la edad en que nuestros hijos tienen que ir a la universidad para que estudien aquí, no pierdan la identidad británica y luego nos volvemos. Y eso lo he visto en determinadas familias que han vuelto de Australia, tres años para que los hijos estudien en Oxford, en Cambridge, y luego se han vuelto de nuevo a Australia. La universidad británica sigue siendo muy potente, muy, muy, muy potente. Es una universidad que está en el Reino Unido, pero que no necesariamente es ya británica. O entendemos que la empresa es un activo básico de una sociedad y que hay que ayudarla fiscalmente, o si no, vamos a ir viendo cómo nuestros emprendedores van a buscar mejores lugares desde donde emprender. Y, por otro lado, nuestros chavales los estamos educando en la idea de que, en un mundo global, no tienen que obsesionarse en vivir en España. Es muy complicado. Cuando uno ha vivido en una ciudad como Madrid y conoce los cielos en invierno, y es del Real Madrid, irse a otro sitio. Estos cielos verazqueños o la condición berengue te atrae mucho. Lo digo como padre. Pero si ellos no encuentran aquí un futuro, pues, evidentemente, los mejores se van a ir. Ese es un problema que tenemos. Y es un problema europeo. Lo sabéis mejor que yo, por ejemplo, la fiscalidad alemana es tremenda. La competitividad de las empresas francesas es deprimente. El entrar en el mercado italiano fue a pegarse un tiro. Mientras de verdad no haya mercados abiertos. Y mientras de verdad no haya una fiscalidad sensata, la empresa se va a sentir muy, muy, muy ahogada. Muy ahogada. Pues, dicho esto, ¿no entiende que los británicos quieran, a salirse de la Unión Europea, escapar de esa homogeneidad a los manos? Eso es una pregunta. Y otra, usted ha dicho que el euro sería una de las soluciones para la estabilidad del euro. ¿Reducir en qué sentido? De otros, que determinados países no estuvieron. ¿España, por ejemplo? Depende de los españoles. La primera pregunta. Sigo el orden natural. Los ingleses tenían muy claro que no iban a entrar en el euro mientras el euro no tuviese un marco jurídico apropiado. O sea, fuese de verdad un instrumento de política monetaria. No una cosa a medias. Ellos en todo momento, y la prensa inglesa recoge muchísimas columnas de economistas de referencia en la época, diciendo, oiga, mire, tal como han robado ustedes el euro, esto es jugar a la ruleta rusa. Se van a meter ustedes en un lío monumental. O sea, no todos los países que han entrado en la zona euro van a poder estar ahí. Y los que tienen que gobernar el euro no tienen los instrumentos. Entonces, por eso ellos dijeron de entrada, en el euro no entramos. Ellos tampoco han entrado en la zona Schengen. O sea, tampoco están en tantos sitios. Por lo tanto, cuando dicen, me voy, dicen, ¿de qué te vas? Si no estás en casi nada. Están en los reductos que les interesa. Yo creo que ellos ya lo hicieron bien desde su perspectiva, no complicándose la vida entrando en Schengen o entrando en el euro. Por lo tanto, no veo tan claro que sea necesario salir. A mí me parece que el Brexit responde al miedo, responde a la inseguridad. Ellos hablan mucho de que no pueden estar en una zona en la que la gente pase de un país a otro, zona Schengen, sin un control de verdad. Les da pavor, por ejemplo, la irresponsabilidad de la policía belga, permitiendo todo lo que han permitido. Todo eso lo entiendo. Entiendo que todo eso genera miedo. Pero hay que poner la racionalidad. Ya están fuera de Schengen. Ya están fuera de la zona euro. ¿Qué necesidad tiene de irse de donde están cuando su economía básicamente depende de la economía europea? Si es que, como sus economistas les han dicho, para ellos ahora salirse supone un batacazo. Un batacazo muy importante. Y luego, la City es su única industria. Hace 30 años, la ingeniería todavía era británica. Los británicos inventan la ingeniería moderna y han sido el país de la ingeniería. Los franceses del Politécnique han intentado y han logrado cotas importantes. Y nosotros hemos tenido y tenemos todavía unas escuelas de ingenieros impresionantes. Pero la ingeniería era británica. Ellos hicieron la revolución industrial y estaba ahí. Ya no hay empresas de ingeniería en el Reino Unido. Ahora la industria británica es la financiera. Teniendo la City e irte de la zona euro, perdón, de salirte de Europa, es jugar muy peligrosamente. Si yo fuese inglés, no votaría a favor. Pero por razones de puro interés. Otra cosa es que, en estos momentos, para un británico cuya identidad ya está acogida más que con alfileres, porque es un país enormemente multicultural, pues sientan cierta necesidad de reafirmar su condición de ingleses o de británicos. Eso lo entiendo. Pero ese es el mundo de la subjetividad. Al final hay que imponer la razón. La segunda pregunta era la de la zona euro. Bueno, lo que están estudiando, los que tienen que estudiarlo, es finalmente qué países son un peligro para la estabilidad del euro. Y en estos momentos, Italia y España lo son, sobre todo por tamaño. O sea, Grecia es un problemón, pero es una finca. Y una finca es una finca. Pero es que la dimensión de las economías y de las poblaciones italianas y españolas, cuidado, estamos hablando de países muy, muy, muy serios. Que son países que no han empezado de verdad a hacer las reformas estructurales que tienen que hacer para poder crecer y para poder dar estabilidad a la zona euro. Estamos presos de discursos políticos de los últimos 30 años. Y mientras no pongamos orden en esto, está cuestionado nuestro futuro. ¿Más preguntas? Gloria. Muchas gracias, Florentino. Yo sigo a la bombada. Gracias a ti. Enlazo con la pregunta de antes. Estoy de acuerdo con que la opción más adecuada para el Reino Unido y para la Unión Europea sería votar, quedarse dentro, dentro de lo que podemos llamar que está dentro. Pero más allá de eso, como no sabemos cuál va a ser el resultado, mi pregunta es si el resultado finalmente es a favor de salirse de la Unión Europea, ¿crees que ese puede ser el principio de la desaparición de la Unión Europea? En primer lugar, lo que yo opine es perfectamente relevante. Es mi opinión y eso vale muy poco. Lo que sí te puedo trasladar es que el gobierno alemán, no te hablo de otros gobiernos porque no lo he discutido, pero la administración alemana está horrorizada con esa situación. Y ellos te lo explicarían en términos de proyecto. Ya sabemos que si Europa crece a la manera franco-alemana, Inglaterra nunca va a estar plenamente dentro. Inglaterra no es menos europeísta que Francia o Alemania. Churchill estaba al principio defendiendo una Europa, pero Churchill lo que dijo es que Europa tiene que ser un área de libre mercado y después, por propia lógica, eso irá creciendo. Bueno, seguimos el camino franco-alemán que es otro. Y por tanto los ingleses nunca han entrado. Pero si el Reino Unido abandona el proyecto europeo, no solamente será el primer país que abandona, es que es uno de los grandes, es uno de los fundadores. Europa es impensable sin el Reino Unido. Es absolutamente impensable. Y esto lo tienen clarísimo en Alemania. Te he trasladado a Alemania porque lo sé. Doy por sentado que en Francia piensan lo mismo. Más aún cuando París, cuando tiene que hablar de política de seguridad y defensa, habla con el Reino Unido, no habla con Alemania. París siempre triangula. Habla de economía con los alemanes y de seguridad con los británicos. Y tiene un tratado clave, bastante reciente, con el Reino Unido para compartir flota y capacidades nucleares. No hay precedente en la historia de un tratado por el cual dos países comparten capacidades nucleares. Y este tratado existe. Para Francia el Reino Unido es capital. Cuando fueron a Libia, no fueron con Alemania. Fueron contra Alemania y con Libia. Y con el Reino Unido, perdón. Por lo tanto, para Francia es fundamental que el Reino Unido no se vaya. Yo creo que todos los europeos tenemos muy claro que el abandono del Reino Unido y se produce, y es probable que se produzca, sería la primera gran crisis de la Unión Europea. No necesariamente su final, ni mucho menos, pero una crisis importante. Francia, muchas gracias por su charla, que ha sido muy interesante. Yo siempre disfruto, yo con usted, mayormente por la radio, cuando habla de la tertulia de Federico. Yo hace mucho tiempo. Hablaba Federico, yo estaba presente. Bueno, con la simpatía que yo siento por usted y todo lo que la acompaña en la tertulia, la verdad es que también discrepo mucho. Entonces, voy a, casi de todo, voy a, por lo tanto, escoger un punto de discrepancia. Aquel en el que me siento con un pelín más de autoridad, que tampoco es mucha. Ha venido a decir que una moneda común necesita también una fiscalidad común y que deberíamos avanzar, o se debería avanzar, y que así he interpretado como que es algo deseable hacia una política fiscal común y una puntualización de las deudas. Bueno, a mí todo esto me pone, me pone los pelos como encampias. En primer lugar, ni la teoría, ni la historia, estoy hablando de temas monetarios que a lo mejor no son a bala de lo que usted se ha dicho. Es decir, el euro se parece mucho a lo que pudo ser el patronal. Bueno, aquí, patrón euro. Y el patrón euro perdió, digamos que, así a grandes rasgos, los 100 años más gloriosos de la historia económica de la humanidad. Y fueron 100 años. Y aquello se terminó por guerras, por guerras que al final hicieron abandonar a los estados el patrón euro. Entonces, eso no está avalado por la práctica, repito, ni por la teoría. Lo que sí es verdad es que, si tenemos un área euro, deberíamos de cada estado ser plenamente consciente o tener establecidas las leyes dentro de lo que es un estado de derecho para que un estado pudiera quebrar y acudir a un proceso de quita y espera, igual que va una empresa. Eso es el estado de derecho. Que el estado se someta al mismo derecho que las empresas. Es que no es otra cosa el estado de derecho. El estado de derecho no es que vayamos a votar. Es que se sometan bien más reglas que los demás actores. Entonces, eso es lo que yo creo que se necesitaría. Y decía que, bueno, yo le preguntaba a un compañero de mi trabajo, yo, José Manuel, ¿y tú cómo ves que Grecia se saliera del euro? Y me decía José Manuel, que resultaba ser el conserje. Me decía, la mayor parte de la gente dice que si Grecia se sale del euro, se rompe el euro. Yo creo que el euro se rompe si se queda. Efectivamente, en un club de 20, 25 personas, estados, entes, lo que sea, siempre va a haber un irresponsable, siempre va a haber un electorado o 5 electorados que quieran políticas irresponsables. Pues tendrán que asumirlo ellos, no los demás. No los demás, no tienen por qué asumirlo los ricos del norte y no tienen por qué mutualizar deudas con irresponsables. Yo eso no lo haría con mi vecino del primero. ¿Por qué sí es razonable que se haga a nivel estatal los vecinos del primero con los del segundo? Discrepo, como digo, oye casi todo lo que ha dicho, pero especialmente en estas cuestiones. Muy bien. Vamos a ver, el tema de la moneda única y la política fiscal común. El caso del patrón de oro no es precedente. El patrón de oro no es una moneda, es una referencia. Sencillamente no hay precedente de una moneda que no tenga una política fiscal detrás, porque todas las monedas son nacionales. Cuando se crea el euro ya se plantea el tema. Y sencillamente no se consigue porque los países se resisten a ceder. No es que nieguen el principio, es que se resisten a ceder algo tan importante como es el control de sus presupuestos del Estado. La posición de la Comisión Europea es muy clara y es avanzada en ese tema. Teóricamente podemos decir, no hace falta una política fiscal única si los países libremente actúan con responsabilidad y cada cual, por lo tanto, va a mantener el control de su deuda, el control de su déficit, o de la inflación en su caso, en los términos acordados previamente. Pero como eso no ha ocurrido, entonces los países del núcleo duro del euro lo que exigen es, evidentemente, recuperar plenamente el control desde una política fiscal única. Insisto, no hay precedente de una moneda como el euro. Y en todo momento se ha hablado de una política fiscal común. El tema de la mutualización de la deuda no es que a mí me guste o no me guste, es que es lo que sueña el ministro de Hacienda español. Es así de sencillo. Porque es la forma en que paguemos menos intereses en momentos determinados por ello. Naturalmente, ¿quién se opone a la mutualización de la deuda? Los alemanes, los alemanes y los países del norte. ¿Por qué? Porque, como usted muy bien ha dicho, no quieren compartir riesgos con estados que no son suficientemente responsables. ¿Qué es mejor si Grecia esté dentro o Grecia esté fuera? A mí lo que me preocupa es por qué está dentro. Siguiendo qué criterios se aceptó que Grecia estuviera dentro. Eso es un acto de responsabilidad. Que hace aletar de quién nos gobierna en Europa. Una vez que está dentro, podemos decir que esté fuera, pero muy bien, en este juego, ¿usted cuánto dinero se ha dejado? ¿Cuánto dinero le hemos perdonado a Grecia y le vamos a perdonar a Grecia? Porque podemos decir, sacamos a alguien fuera, pero es que ese alguien que se va fuera no va a pagar la deuda. Y la deuda es impresionante. La de Grecia, pero ¿cuál es la deuda de Italia o la deuda de España? El problema es que ya no es tan fácil sacar a alguien fuera, porque el tamaño de la deuda es enorme. Y en ese juego es donde los británicos dicen, alguien ha perdido la cabeza. Podemos seguir dando la manivela desde el Banco Central Europeo, pero estamos generando una burbuja. Y es una burbuja de deuda. Y eso en algún momento va a estallar y a ver a quién le coge. Porque, al fin y al cabo, todo esto repercute en las bolsas. Y las bolsas son el ahorro nacional. Y cuando se dice, vamos a perdonar tanto de la deuda A, supone que vamos a recortar el valor de las acciones aquí o allá. Y eso es un tema enormemente delicado. Y en esa situación nos encontramos en estos momentos. Y de ahí la delicadeza y lo complicado del tema. Tomás. Yo creo que la mutualización de la deuda puede ser perfectamente viable si hay una mutualización de las políticas fiscales. Forzada o voluntaria. Pero yo quería referirme a ver cuál es tu opinión. Un proceso de desmutualización de la deuda que estamos viviendo ahora por desmutualización de las políticas fiscales. ¿Qué es España? España estamos desmutualizando la deuda. ¿Ya? No, no. Todavía está el FLA, pero ya hay cada vez más voces que dicen ¿qué es esto? Que tengamos que estar ayudando a países porque hay comunidades autónomas que deciden que ellos vayan a seguir una política fiscal de gasto irresponsable. Y estamos viendo aquí, me parece a mí, yendo en ese proceso de desmutualidad. ¿Cómo lo he visto? Bueno, pues lo veo con una preocupación que cualquier otra persona. Por una parte, y María me corregirá, que ella es jurista y yo no, el sistema jurídico español, el último referente de una comunidad que no paga es el Estado español. Es decir, que si una comunidad quiebra, al final España tiene que cubrir ese agujero financiero que ha dejado. Por lo tanto, es muy fácil, digamos, jugar con polvo a la ajena, porque al final somos todos los que vamos a cubrir el tema. Es un poco como el escándalo de las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro han desaparecido, pero en estos momentos es un agujero que estamos pagando las clases medias a través del impuesto sobre la renta. Y con estas formas, evidentemente, se puede jugar muy poquito. Bueno, pues en estos momentos, digamos, como consecuencia directa de la crisis del bipartidismo español y la emergencia de nuevas fuerzas políticas, lo que estamos viendo es que los gobiernos autonómicos actúan claramente por libre, sin responder a una visión de conjunto, a una visión nacional. Si eso ocurre, además, en época de crisis y si están generando más gasto, más deuda de lo que ya venía de antaño, pues tenemos un problema, evidentemente. Un problema muy serio. Pues yo tengo una pregunta. que es, para que Europa sea capaz de atraer inmigración de calidad, ¿tenemos los valores suficientes para atraer a personas válidas? La respuesta es sí. Lo que pasa es que para eso tienes que hacer una política selectiva y eso plantea, en primer lugar, problemas de orden moral. Muy delicado. Es decir, ¿por qué yo voy a una ciudad del sur y me traigo a alguien y no a otro? Eso, en momentos delicados, no gusta mucho. Pero sí, sí, de luego, evidentemente, tenemos capacidad. Lo que pasa es que en estos momentos, como tenemos paro, aunque necesitamos población, tenemos paro, pues entonces no podemos hacerlo fácilmente. Pero sí, sí, sería lo más sensato. Sí, sería lo más sensato. Pues, Florentino, muchísimas gracias por esta brillantísima exposición y las preguntas que ha suscitado y realmente ha valido la pena. Muchas gracias. Bueno, claro. Gracias. Gracias. Gracias.